En días pasados celebraron el 25 aniversario de Fundación de la Educación Especial en el municipio de Loma Bonita, actualmente CAM número 10, en donde se atienta un gran número de alumnos que presentan algún tipo de discapacidad. En su mensaje, la directora del CAM, la psicóloga Elizabeth Rodríguez Canela, dijo que la celebración del Centro de Atención Múltiple es un día muy significativo, ya que 25 años no son fáciles. Mencionó que el 6 de abril del año de 1989 es cuando se inauguran las actuales instalaciones, para lo cual fue organizado este evento contando con la participación de alumnos del plantel y del CAM número 3 de Tuxtepec, quienes deleitaron a los presentes con poesías, bailes, cuadros de mímica y demás actividades. Por su parte, la doctora María del Rocío Ramírez López, supervisora de la zona escolar 04, en nivel de educación especial, indicó que esta celebración es trascendental para toda la región. Saber que hace 25 años se fundó esta escuela, que fue creada para que todos los niños con capacidades diferentes pudieran tener una educación conforme a su forma de ser y a su diversidad. Trascendental para toda la región saber que hace muchos años, 25 en específico, se fundó esta escuela de educación especial, como se le llamaba antes. Esta escuela fue creada para que todos los niños con capacidades diferentes pudieran tener una educación conforme a su forma de ser, como individuos y como personas. En la diversidad, sabemos que la educación es para todos, como lo marca el artículo tercero, pero también los niños tienen derecho a una educación conforme a su diversidad. Y es por eso que hemos crecido, nacimos aquí, crecimos y seguimos desarrollando ese tipo de niños que son personas, como lo marcó la poesía. No son cosas, son individuos que piensan, que sienten, que aman y que tienen derecho a la educación. Informó que hace 25 años fue la primer directora de este centro y al principio fue difícil empezar a sensibilizar a las personas de la sociedad y al gobierno que la escuela tenía derecho a ser tratada de manera igual. Y tuvimos entrevistas, reuniones y el doctor José Manuel Murcia nos recibió y nos dio todas las facilidades habidas y por haber. Nos concedió el terreno, todo el material que no sabíamos cómo íbamos a empezar. Afortunadamente estaba el maestro, el director de la Justo Sierra, el maestro Alberto Salazar, que en paz descanse, que fue como un padre. Que hojas, que papeles, que oficina, todo, todo fue tan importante porque no nada más es crearla, es sacrificio de muchas personas, es de muchos padres, pero afortunadamente de muchos maestros, de dejar familia por este sacrificio. Afortunadamente dentro de la misma sociedad encontramos personas que sí fueron sensibles, que sí fueron capaces de mirarlos como personas y entonces pues facilitaron y por eso estamos después de 25 años aquí. Abuntó que en las áreas existe un trabajo profesional atendiendo niños con diferentes discapacidades en el área visual, de rehabilitación, auditiva, con baja visión, con ciegos, con discapacidad intelectual, siendo el área de rehabilitación una de las más completas. Con imágenes e información de Judit Gamboa, reportó Claudio Ortega.